Vamos a hablar ahora de un videojuego para evaluar capacidades de trabajo. Una plataforma, una app, como se dice hoy en día, creada por Horacio Llobet y Javier Krawicki. Pero hoy estamos con Horacio Llobet. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido. Hola, Diego, la Mercedes, la Cecilia. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Un gusto nuestro también. Contame, ¿cómo es? Los métodos convencionales, ya está, agarrar el diario, meterlo debajo del brazo, el clasificado, ya no. Hay una gran transformación, Diego, que fue pasando y mucho más pospandemia. La aceleración tecnológica que hubo, lo que se esperaba para los próximos cinco años sucedió casi en uno. Y muchas de las transformaciones que venían teniendo las organizaciones, las compañías, incluso hasta el ámbito público, y le pegó una aceleración mucho más importante. Eso nos quedó fuera de toda la parte de talento y recursos humanos. Uno piensa en recursos humanos y te acordás del diario debajo del brazo, el currículum. Ir a las cinco de la mañana a la puerta de una empresa, una fábrica. Y rezando quién es el que vas a tener enfrente, ¿no? Porque también le traes una charla con un periodista en Madrid donde decía que hay más mentiroso que una relación entre un entrevistado y un entrevistador, ¿no? Claro, los dos están mintiendo. Bueno, pero también hay una realidad, es que uno siente que manda un currículum y que te lo despachan. O sea, como que no lo lee nadie ese currículum. Exactamente. Hay muchos de esos procesos que yo tengo 48 años. Cuando empecé a trabajar a los 18 años, mucha gente sigue buscándola con el mismo formato, ¿no? De dibujar un paraguas, de desmanchas que estás viendo. Ah, sí. Me parece que hoy la tecnología la tenemos a disposición para poder encontrar de manera mucho más eficaz el talento. Así nace la idea de Nahuaian, que básicamente Nahuaian es un spanglish, que es now and and. ¿Qué viene a ser? Contame. Nahuaian. Ah, claro. Entonces, aquí y ahora, es un poco como viven los milenios y los centenarios. Nuestros hijos no vamos a ser los buscadores de la misma manera que buscamos trabajo. No, claro que no. Entonces, lo que dijimos es, ¿cómo podemos patear el tableo tradicional de recursos humanos, que era todo esto? Es, ¿cómo una persona que vos la quieras contratar o incluso ver si los jugadores que tenés jugando dentro de la cancha los tenés bien ubicados? Es, ¿cómo tener una experiencia lúdica? En este caso, un videojuego que tiene que ver con calentamiento global. El usuario o la usuaria se sube a una embarcación, empieza a subir el nivel de los mar y los océanos. Está en una catástrofe climática, por lo cual, hay tensión. Y a medida que traspasa esta aventura de 15 minutos, los algoritmos de inteligencia artificial van detectando la tendencia natural de cada decisión, de si salvaste una vida o no, de cuánto fuiste administrando los recursos, qué misión fuiste tomando y cuál fuiste abandonando. Y una vez que finalizás, el sistema, a través de los algoritmos, puede predecir cómo esa persona se va a comportar en un determinado contexto o ambiente de trabajo. ¿Se está aplicándose? ¿Ya se está aplicando? Sí, hoy, nosotros ya hace dos años y medio que hemos lanzado de manera simultánea, lanzamos en enero del 2020, era cuando vino Marzo, nos asustamos todos un poco. Pero cuando lanzamos en enero del 2020, hoy ya tenemos más de 360 clientes en 17 países distintos, no sé, desde Coca-Cola en Singapur hasta Twitch en Estados Unidos. Ahora, te hago una pregunta. Para poder jugar a este videojuego, jugar, no, entre comillas, a este videojuego, ¿es necesario saber jugar a los videojuegos? Porque quizás, te iba a decir, por ahí uno no aplica, pero no por falta de condición hacia el trabajo, sino porque no sabés usar un videojuego. O por ahí es muy intuitivo y no hace falta saber usar videojuegos. Excelente pregunta, Mercedes. Mirá, cuando nosotros desarrollamos en Auean, el principal objetivo que teníamos que tener era que ser gamer o no ser gamer no te tiene que dar un plus o no. Claro. Porque iba a jugar gente de 50, 60 años y no se va a sentir tan cómoda. Y que nunca en la vida se sentó frente a una PlayStation. Obvio, yo. Exactamente. Bueno, el videojuego fue hecho de tal manera que lo podías jugar un joven o una joven de 17 años hasta mi mamá que tiene 72 años. Bien, perfecto. Porque además, es directamente proporcional el conocimiento a la falta de estar tonteando, por no decir otra palabra. Él dice que no hace falta tener esa capacidad. Claro, pero yo le... Porque quiere decir que mi hijo y yo, si vamos a competir por un laburo, se lo van a dar a él porque lo hace más rápido que yo. Porque juega más a la Play, claro. Exactamente. Y entonces las personas que no tienen tecnología, ¿cómo hacen para poder participar de esta posibilidad de entrar? Hoy en el mundo, Cecilia, el nivel de penetración que tenemos en cada casa... Antiguamente pensar un celular en una casa era como, wow, hoy hay más de un celular que hay en una casa. Sí, claro. El nene que tu hijo... Bueno, hoy esto se juega a través de una aplicación mobile. Entonces los chicos lo único que hacen, cualquier persona, se baja la aplicación al celular y automáticamente lo juegan. Y lo que nosotros, obviamente, el modelo comercial que tenemos, tú crees, es como las empresas luego de contratar, no sé, un test psicotécnico o cualquier otra evaluación, usan tecnología vanguardista como es un videojuego con inteligencia artificial. Esta aplicación vale para varias empresas, para no los mismos puestos. O sea, el mismo juego que vos hacés, de repente, ahí está habiendo una señora costurera. ¿Puede ser para una costurera o puede ser para otro puesto de laburo? Exactamente. Ah, eso es importante. El juego fue diseñado al estilo Elige tu propia aventura. ¡Ah! Entonces, Nahueense conforma de dos elementos. Por un lado es el videojuego y por otro lado lo que llamamos nosotros que es el dashboard, el tablero de control, que es el que usan las organizaciones, las empresas. ¿Qué hacen? Dicen, bueno, necesitamos conseguir un productor para el programa. Se tienen en el sistema todas aquellas skills o aquellas habilidades que vos buscás para esa persona, se cargan en el sistema y todas las personas que vengan automáticamente juegan a Nahuean y te hace un match y te hace como el Tinder laboral. Te decís, mirá, entrevistaste a Chingo, que son los que mejor hacen match con lo que estás buscando. ¿Es como un psicotécnico o nada que ver? No, nosotros lo que evalúas es conductas. O sea, nosotros decimos... Y habilidades para aplicar al trabajo. Nosotros decimos, LinkedIn sabe quién sos. Porque por LinkedIn lo que es la plataforma social de trabajo es, yo pongo que soy el más lindo, el más capo, y bueno, pero después los papeles se ven en la cancha. Claro. Bueno, Nahuean lo que te dice es cómo es y cómo se va a comportar la persona. ¿A qué tuvieron que pedirle asesoramiento para este juego? Porque digo, para cada necesidad de laburo seguramente debe tener la parte psicológica. Ustedes tienen que tener algún asesor que le diga, che, mirá, tiene que ir por este lado porque eso es importante también, ¿no? Totalmente. Este videojuego nosotros siempre decimos, nosotros lo inventamos en la pólvora. Agarramos la pólvora, la gamificamos y le pusimos ciencia de datos. Esto está basado bajo una teoría que es la teoría de William Marston, una teoría psicológica que se utiliza para cualquier tipo de herramienta que hoy se usa en el mercado para evaluarte, lo que nosotros hicimos fue convertir la psicología en algoritmo, que no fue un detalle menor, pero el equipo estaba conformado, desde un guionista de cine para que el juego fuera una historia, no era tiro pelotitas. Claro. Desde expertos en conductas, psicólogos, ilustrador, cada ilustración del videojuego estuvo hecho a mano y se digitalizó. La banda musical es especial hecha con psicólogos, para decir, acá me tenés más tensión, acá ponéle más tranquilidad, dale los tiempos. O sea, toda una conformación, estuvimos casi un año y ocho meses desarrollando el videojuego. Ahora, te hago una pregunta. Recién comenzabas la nota diciendo que no hay nada más mentiroso que una situación entre quien quiere aplicar un trabajo y quien está escuchando a quien quiere aplicar y, bueno, también es capcioso por ahí en las preguntas que le hace. En este caso, si uno jugara el videojuego, pero no para aplicar un trabajo, lo jugás vos en tu casa, por ahí tendrías un prototipo de respuesta, quizás más auténtico, como es cada uno, pero como sabés que estás queriendo aplicar un trabajo, por ahí... Haces el vuelo. Ah, exactamente. ¿Cómo miden que realmente la respuesta sea fidelina y no mentirosa? Mirá, nosotros decimos, a un humano me podés convencer, me agarraste un poco más de... Eso es lo que digo, claro. Al algoritmo no le podés mentir. Ah, ¿no? El algoritmo no le podés mentir. El algoritmo, a medida que vas jugando, vas revalidando todo el tiempo. Ah, como la máquina de Chiche Helbrun, como era esta que... Claro, es verdad mentira. Entonces, hay toda una revalidación conductual para cuando sale la información, o sea, hoy para que te vayan, tenemos más de 110.000 juegos vendidos de gente que lo está utilizando, y cuando vos ves el ranking de match, que nosotros decimos cuando comparás con cualquier otro tipo de herramienta en la industria, tenemos un 91% de eficacia contra lo que la persona piensa. Por lo cual, arriba del 90 ya es muy... ¿Y qué tipo de empresa tienen los servicios de ustedes, por ejemplo? Como te decía, desde Twitch en Estados Unidos, Coca-Cola en Singapur, Bimbo, Epson, que lo usa para los nueve países en Latinoamérica, McDonald's, de lo que se ocurra, desde la PyME, porque también esto lo desarrollamos pensando en... Hay una palabra cada vez más fuerte que se llama democratizar, ¿no? Estamos escuchando de la fintech y demás. Bueno, solo queríamos, ¿cómo podemos democratizar tecnología vanguardista para cualquiera? Porque decís, escuchás, ¿no? La Guayán, videojuegos, inteligencia artificial, esto debe ser impagable, debe ser para las grandes. Dice, no, para Pepito, el que os confrente, que necesita contratar a tres personas y no sabe qué herramienta, no hay que contratar las tres fichitas y esas personas van a tener toda una devolución en leerlos a ese tipo de... Obviamente no va a ser la misma necesidad que el dueño de Coca. Exactamente. ¿Y lo tienen que complementar con alguna otra entrevista o directamente con aplicar a esto que vos le das, ya está? ¿O tienen que después reunirse con alguien más, viste, los diferentes puestitos que tenés hasta que finalmente quedás? La entrevista no va a desaparecer nunca, la intuición humana jamás va a desaparecer. Lo que hacen estas herramientas es reducirte cualquier error de ineficacia. Puedes decir, antiguamente casi había 10 currículum que más o menos calzaban con la descripción de lo que vos necesitabas para la empresa, llamabas a los 10 y quizás de los 10 había 5 que jamás tendrían que haber venido. Porque no hay perfil, no tiene esa vocación de servicio. Entonces hiciste venir una persona a entrevista de gastando plata, dinero y tiempo, y la persona que tiene que entrevistar también es un desgaste. Entonces, lo que te dicen en la guayana es que llamás a estos 5 que hay una altísima probabilidad, que es la cantidad total. Y te voy a preguntar otra cosa, como las apps, viste, que todo el tiempo se actualizan, este juego también, digamos, va como sufriendo actualizaciones, porque me imagino que por ahí también de acorde a las exigencias, como se va complejizando el mercado laboral. Totalmente. El mundo de la tecnología es un mundo de entrada y nunca de salida, o sea, no terminás nunca más, todo el tiempo estás actualizando. De hecho, ahora estamos lanzando una nueva versión del juego, y con el algoritmo, como ya tenemos más de 100.000 juegos que salieron al mercado, el algoritmo ya ha perdido muchísimo más, porque ha perdido de personas reales de 17 países distintos. Porque aparte lo tienen que hacer, si o sí, porque por ejemplo, vamos a suponer que yo hago eso para entrar acá, y no me llaman. Y no te llaman. Y a las dos semanas me llaman de otra empresa que también tiene el juego este. Entonces yo digo, ya conozco, más o menos. Ya sé cómo crea. No, entonces lo hago distinto. Pero van a tener que ir cambiando también eso, como dice Mercedes. Es que, mirá, yo te puse a jugar el juego 20 veces seguidas. ¿Y nunca es igual? Salvo que no hagas algo distinto, tu resultado no va a cambiar. Claro. ¿Por qué? Porque para cambiar una conducta de alguien, vos tenés que trabajarla, formarla, capacitarte, educarte. No es tan complicado ese juego. Por ejemplo, mirá un ejemplo que me preguntabas recién. La gente de Bimbo, en Argentina, en Chile, mapeó... Son un pan de dios. Son un pan de dios. Aplico para el puesto de trabajo, ¿te das cuenta? Mapeó toda la capa interna de cargos medios para ver a quién iban a mandar a hacer un posgrado al San Andrés. Entonces, con el elemento que tenían, cuando terminen, van a volver a jugar a Nahuean para ver cuánto quedó incorporado eso. Entonces, de esa manera también hasta podés evaluar si la capacitación... ¿Solvió o no? Puede servir también, viste que muchas veces ahora la gente que quiere tomar empleados se queja de que los chicos hoy en día enseguida aplican, renuncian, aplican, renuncian. Eso debe estar también contemplado. ¿Se puede ver eso en el que aplica? A ver si en tres meses me va a renunciar, digamos, como si tiene esa volatilidad que hoy tienen los chicos. Lo podés evaluar, porque tenés muchas competencias cuando verés lo descriptivo, te das cuenta qué responde cada una a las habilidades o competencias. Entonces, podés tener prescriptores que te den alguna definición. Ahora, decir, ¿me vas a decir que este no se me van a dar 6? No, es imposible. ¿Por qué? Porque la persona puede venir con la mejor energía, la mejor predisposición, pero depende siempre del contexto de trabajo donde va a estar trabajando. Hay un dato que dice, el 50% de las personas que renuncian al jefe, no a la empresa. Entonces, el principal conflicto está en la jefatura, la relación entre las personas. Uno habla... Un mal ambiente laboral o entre los compañeros, claro. Totalmente. Vos encontrarás gente y dicen, no, renuncié a esta empresa, no es una porquería. En realidad, la empresa tiene... Falta de flexibilidad. Claro. Y de repente es la persona que es la que representa la organización. No hay onda, no hay piel, no hay piel, como quien dice. Ahora, voy a decir, de pronto, esto, bueno, ahora sirve para aplicar a puestos de trabajo, pero también por ahí para que los chicos se enganchen con conceptos educativos. Digo, lo pensaron por ahí como educar a través de video... Suena como medio raro, ¿no? Dos conceptos, educar a través de videojuegos, pero por ahí podría ser una forma de, digamos, que se prendan más para estudiar que por ahí con un libro y a la vieja escuela, ¿no? Que por ahí ya los chicos no quieren agarrar un libro ni de casualidad. Totalmente. Hoy la educación cambió. Hay gente que está más adaptada, como decía Mercedes, a quizás a un autolibro más que a leer, gente a un podcast. Y no estamos acostumbrados hoy nosotros en universidades a decir, bueno, hoy vamos a escucharte un podcast para estudiar vos. Y de repente está esa transformación. Entonces, el gaming o la gamificación está traspasando a todas las barreras. Para hacer una idea, hoy la gamificación es un negocio que en los 15 años factura en el mundo 192 mil millones de dólares. El fútbol profesional que tiene 70 años factura 600 mil millones de dólares. O sea, una tercera parte en 15 años. O sea, la gamificación, bueno, a un abuelo, están moviendo todo como... Sí, sí, sí. Se están como trasladando para ahí. Más allá del ocio o un videojuego, sino como puede aportar valor a la industria. ¿Por qué? Porque alguien jugando, recuerden ustedes en algún momento cuando juegan, uno es más genuino, es más sincero, está más relajado. No, y requiere... Está más permeable incorporar. A propósito de eso que vos le preguntaste, mis hijos suelen usar a veces el famoso Carrera de Mente, que antes era un juego de mesa. Lo tienen en la aplicación. A veces cuando están aburridos empiezan a retener respuestas que también de alguna manera están educando, porque son preguntas de historia, geografía. Totalmente. Eso se puede aplicar también. Totalmente. Hoy nosotros nos están diciendo, el día de mañana estamos tratando de meternos en educación. Eso te puede aportar. Hay muchos chicos que van a jugar y depende del perfil que sale. ¿Cuál es la carrera? Hoy es un conflicto tremendo, ¿no? La vocación. Y perdón, otra cosa. Hay mucha gente que está sola también. ¿Sirve, por ejemplo, una aplicación como para saber si la persona con la cual podés llegar a salir... Paginás a través de un videojuego. A través de un videojuego. No es el del amor, pero a ver si me está macaneando, si es fiel, si es buen compañero. ¿Por qué no? Te di una idea, Mauricio. Me miraste como diciendo, me tiraste una buena. ¿Sabes lo que nos pasó? Ahora para los colegios. Arranca con Javi. Salí a la tres, nos pasó que un papá, a un chico que está tirando de la escuela secundaria, dijo, gracias, yo no soy una empresa, pero ¿puedo comprar una fichita? Porque era lo que me dijo, quiero conocer más de mi hijo. Bueno, obviamente, entró a la página web, compró uno, y lo hizo jugar, y tenía una radiografía del hijo, y me dice, hasta me emocioné, porque hay cosas que yo no sabía de mi hijo. Y claro que no. También es una herramienta de autoconocimiento. Pero cualquiera lo puede leer. O sea, un padre puede leerlo. No necesitás tener una capacitación especial para leerlo. Ese fue el principal foco que hicimos, como hablábamos, que el juego sea para todos. Y que lo pueda leer el capataz de una obra o el director de recursos materiales. Es un peligro, te digo, te escanea. Yo, por ejemplo, sigo tu explicación, ¿cómo tengo que hacer para seguirlo? ¿Cómo? Y yo quiero comprar una ficha para conocerme yo, por ejemplo. Entrás en ahuayan.com, ahí van a ver que hay un marketplace que es donde la gente puede comprar, que es como el famoso e-commerce. Ahí van a ver, hay una opción que dice, conócete, que es una opción para que la gente pueda jugar. Tiene un informe extremadamente muy completo para entender. Está bueno, para uno. Es para autoconocerse. Uno dice, normalmente, ¿cuándo fue lo que te chequeaste cuando voy a ir al médico? En mi caso, no soy un buen ejemplo, ¿no? Pero dirás una vez al año. Cuando uno sale de la ruta. Te faltan dos años. A los 50, ¿no? A los 50, ahí tenés que arrancar con todo. Uno, cuando sale de la ruta, chequea las gomas, chequea el aceite, el agua. ¿Cuándo fue lo que te ves que uno es un choqueo profesional laboral? No, es excelente, es excelente. Somos un autusado a esta altura. Muy bien. Sí, tenemos que cambiar la recapada, tenemos que hacer todo. Así que está bueno. Bueno, recordame cómo tenemos que hacer por si queremos tener la aplicación. Ahí entran a nahuayan.com, ahí en la página web van a encontrar todas las indicaciones. Está hecho muy sencillo. Aparte es muy Black Mirror, pero hoy, la verdad es increíble. Muy interesante, la verdad es una excelente idea, tanto tuya, Horacio, como la de Javier. Lo más lindo de Dios es el que fue, desarrollo de argentinos para el mundo. Me encanta, me encanta eso. Muchísimas gracias por venir. Horacio López estuvo con nosotros hablando. Es una cosa muy interesante. Sí, muy interesante. Lo voy a probar, me voy a ver si me conozco un poco o no. Sí, voy a invertir en una fichita porque también quiero explorar esto. Claro que sí. Sí, también. Entonces también.